No, lo que pasa es que ya está en la estrada. La vez más chiquita, no sé. ¿Crees que en Estudiantes se trabaja bien? Creo que sí, que le da mucha posibilidad a los chicos y espero que esta división llegue a algo más que los campeonatos que lograron inferiores. Creo que para llegar vamos a trabajar, pero creo que el club le da posibilidad para llegar a los chicos. ¿Qué significa para vos la selección? Bueno, es algo muy importante. Estoy muy contento de que me convoquen, pero no me daría ninguna lástima que no iría al torneo, pero igual estoy muy contento de estar entre los 32 jugadores. ¿Qué tipo de jugador sos? Bueno, ahora creo que me desempeño un poco más llegando con los mediocampistas. Y bueno, como ven en el partido, estoy muerto, estoy fusilado. Y bueno, mis compañeros me buscan mucho el juego aéreo, porque soy muy alto. ¿Un técnico? Creo que Bilardo. Bilardo es un técnico. No lo tuve, pero creo que debe saber un montón. ¿Un deseo? Llegar a la primera Estudiantes. ¿Un jugador? Escurabi y careca de Brasil. ¿Un partido? ¿Un partido? El clásico en la quinta edición, la final. Gracias. Chao, hasta luego. ¿Cómo es un acero? Venga, 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 venga Gracias.